Como me duele el corazón, por culpa de su traición, la mujer que tanto amaba se ha hecho como otro amor. Como me duele el corazón, por culpa de su traición, la mujer que tanto amaba se ha hecho como otro amor. Presionera, presionera, mentirosa, managuerba Presionera, presionera, ojalá no vuelvas más Presionera, presionera, mentirosa, managuerba Presionera, presionera, ojalá no vuelvas más ¡Eso! ¡Y qué es de la gente soltera esta noche! ¡Y las solteras! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Y el bueyero! ¡Claro que sí! ¡El rango hizo onda musical! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Como muerto en el corazón, es culpa de esa traición La mujer que está en la alma, se marchó con otro amor Como muerto en el corazón, es culpa de esa traición La mujer que está en la alma, se marchó con otro amor Presionera, presionera, mentirosa, managuerba Presionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Presionera, presionera, mentirosa, managuerba Presionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Claro que sí Solamente A estilo de Gerardo Y segunda música Oiga esto recién comienza Nada más ni nada menos Y para don Claudio Vamos bailando esta noche Muchas gracias por la invitación Claudio Como a mano en el corazón Por culpa de mí se atrevió La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor Como me duele el corazón Como a mano en el corazón La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor Oiga Y esto recién comienza Ya bailamos el corazón Pensionera, preciosa, mala hierba Pensionera, preciosa, mala hierba Pensionera, preciosa, mala hierba Pensionera, preciosa, mala hierba Eso Vamos a bailar 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 Vamos a bailar